El Colegio de Sinaloa presenta En curso Una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa Trabajo, Arte, Ciencia, Investigación, Expresión En curso Comenzamos El Colegio de Sinaloa Coadyuva en la formación continua de estudiantes Profesionistas Académicos Y público en general Mediante convenios de colaboración Entre las diversas instituciones públicas del Estado de Sinaloa Pero de manera específica Mediante una oferta propia de cátedras magistrales Coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Los saludo una vez más Esto es En curso, el programa de El Colegio de Sinaloa Yo soy Gerardo Osorio Y en esta oportunidad le voy a presentar una muy interesante entrevista Con el maestro Obey Ament Documentalista mexicano que ha vivido ya muchos años en Francia Y que tiene una perspectiva muy interesante de lo que está ocurriendo en la Unión Europea Respecto a lo que nosotros percibimos en México Verdaderamente interesante esta plática Platicamos por supuesto de lo que viene próximamente para Francia Que son unas futuras elecciones muy complicadas Para renovar el sistema que actualmente está predominando Políticamente hablando en aquel país Y también por supuesto la situación general de la Unión Europea A partir de la salida de esta unión de Reino Unido Y que bueno, podría celebrarse esa salida en otros países Pero en fin, vamos a escuchar sin más preémbolo Aquí en En curso, el programa de El Colegio de Sinaloa Al maestro Obey Ament Le damos la más cordial bienvenida al programa En curso El programa de El Colegio de Sinaloa Al maestro Obey Ament Que nos visita el día de hoy para platicar de algunas cosas muy interesantes Es una persona con amplia participación civil y política en Francia Y tiene una perspectiva muy diferente Él es oriundo de Sinaloa, específicamente de Culiacán Tengo entendido Lo tiene ya muchos años radicando en Francia Y es importante platicar con él Porque nos puede dar una perspectiva muy diferente A lo que de repente Tanto en nuestra ciudad como en cualquier parte de este país Sabemos de lo que está ocurriendo Lo que viene, lo que ha sucedido En la Unión Europea Y que nosotros nos enteramos por los medios Que muchas veces manipulan la información La modifican o la presentan de acuerdo A ciertos parámetros o criterios editoriales Que corresponden a eso No precisamente a las necesidades de información del público Maestro, bienvenido Un placer platicar con usted Gracias por la invitación Yo quisiera comenzar platicando Sobre lo que viene en Francia Estamos a unas semanas de próximas elecciones Y uno puede ver en los medios de comunicación Por ejemplo El gran avance aparente De la ultraderecha Que amenaza sobre todo Con la salida de Francia De la Unión Europea Tal como lo hizo hace muy poco el Reino Unido Y también con atacar esta multiculturalidad Que ha sido un símbolo de la Francia moderna Platícanos un poco ¿Cuál es la situación real De lo que está viviendo ese país? Con respecto a la extrema derecha Efectivamente es algo muy preocupante Porque es un partido que existe desde hace mucho tiempo Pero que ha sido Entró vamos a decir en la vida política y electoral En los años 80, 86 creo más o menos por ahí Al principio se vio un poco de espantapájaros Y sobre todo Todo el mundo está de acuerdo ahora Para decir que el presidente Mitterrand Que era un zorro de la política Había permitido que entrara en política El Frente Nacional Para vivir a la derecha Porque acabó este partidito Partidito en ese entonces Robarle una parte del electorado a la derecha Y la derecha siempre se veía En la situación difícil En la segunda vuelta de las elecciones En la situación difícil En que no podía aliarse con la extrema derecha Para alcanzar una mayoría Porque el extrema derecha Este extrema derecha Es una fuerza que se puede decir Sin peligro de equivocarse Que es la heredera Del régimen de Vichy De la extrema derecha colaboracionista O alguna que tiene que ver Con los sectores más extremistas Del catolicismo Pero hay otra ala Que es más bien Vamos a decir pagana Como dirían ellos mismos Total Hoy es un peligro Porque Porque sus ideas Han avanzado mucho Porque ha alcanzado Un nivel electoral Bastante alto Ahorita debe estar entre Bueno Los 25% Pero puede llegar En las encuestas A los 28% Ha llegado Todo parece indicar De que podría ser La primera fuerza electoral En estas elecciones Del 24 de abril Primera vuelta Pero además Es inquietante Porque Puede representar 20-25% Pero hay encuestas Que muestran Que un tercio De los franceses Están de acuerdo Con sus ideas Eso quiere decir Que sus ideas Se han implantado Y desbordan El marco mismo De la extrema derecha Y última cuestión Que es también Extremamente importante Es de que La extrema derecha Ha avanzado muchísimo En toda Europa Y esto Es cierto Que la historia No se repite Pero recuerda Tiempos Muy oscuros De la historia De Europa Bueno Yo todavía Sigo pensando De que Puede haber Hay todavía Un reflejo De la parte Del electorado Francés En todo caso Este Que le permite Que permite Que haya un bloque Que se forma Pero este bloque Visiblemente Se está debilitando Antes Chiraca Hay que recordar De que En la segunda vuelta De las elecciones En las que fue electo Presidente Sacó 80% Hoy las encuestas Dan al contirincante Posible De Le Pen Le dan 60% Esto quiere decir De que Quiere decir Varias cosas En realidad Quiere decir De que Aparece Marine Le Pen Como alguien Menos peligroso Que antes Quiere decir También De que El posible Candidato Que va a llegar A la segunda vuelta Que es Emmanuel Macron No tendría La capacidad De reagrupar Al conjunto De las fuerzas Republicanas Como se dice En Francia Necesarias Para parar A Le Pen Puede Puede Obtener 60% A condición De que Las tasas De participación No sean Demasiado Importantes Ese es El otro Problema O sea Habría muchas Cosas que decir Al respecto Pero hay un desencando Con respecto A la Política Se calcula Que puede Haber una Abstención De aproximadamente 31 32% Y mientras Más haya Abstención Eso más Puede beneficiar La extrema derecha Si hay una Abstención Muy muy fuerte Incluso Ahí sí que Podría ocurrir Algo terrible Entonces Es el peligro Que acecha Y de mi Manera de ver Si Marine Le Pen No gana Esta vez Que espero Que así sea Y creo que así va a ser Nada Puede asegurarnos De que no Podrá ganar La próxima vez Además Es joven Claro Maestro La Unión Europea Parece Como si fuera Una mesa A la que le arrancaron De pronto Una pata Cuando El Brexit Ocurrió O por lo menos Ya el electorado Inglés Votó por salirse La Unión Europea Hay otros países Precisamente Como usted lo señala A partir de El crecimiento De la extrema derecha Que recientemente Se quedó fuera Del gobierno Por poquito En Holanda Hace Un par de años En Austria Casi En Austria Este mismo año Todavía hubo Así es En Francia Usted lo ha señalado Con precisión La Unión Europea ¿Cómo está? ¿Qué está sucediendo? Porque vemos El factor económico Solamente Pero el asunto De los inmigrantes La inmigración masiva Que se ha desatado En los últimos dos años El terrorismo Especialmente En Francia Y en Alemania Han movido Más allá De esa pata Que yo digo Que le arrancaron La Unión Europea La Unión Europea Está viviendo Una crisis Una crisis Profunda Crisis Desde luego Económica Y financiera Como ya lo hemos visto Pero es una crisis Sobre todo Política Es una crisis De la democracia Tal como Se ha ejercido En el continente Europeo Hasta hoy Es una crisis Cultural Es una crisis Sistémica En realidad Entonces Este El Brexit Es Vamos a decir La El reflejo De De esta crisis De una gran insatisfacción Que existe En Yo diría Todos los países De la Unión Europea Con respecto a un proyecto Que creó muchas esperanzas Al principio Pero que Fue evolucionando De una manera O sea La evolución De la Unión Europea No está desligada De la evolución De Que se conoce A partir de los años 80 Del Neoliberalismo Del Liberalismo Tal como aparece Incluso Madame Thatcher Que es una de las grandes Representantes De este corriente Sus ideas Están ahí todavía Entonces El voto De los ingleses Es un voto De De hastío De De frustración Y De 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 profundo Sentimiento De injusticia Esto Es En parte Real Pero en parte También Este Es 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 una manipulación También En todo caso Es El voto De 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 En Favor De la salida De la Unión Europea Es un voto Que no está Que no tiene un fundamento positivo ¿Por qué? Porque En realidad La Gran Bretaña Nunca estuvo a gusto En la Unión Europea Entró En el 73 Este Siempre Ha Querido Que la Unión Europea Sea un Mero Una especie De Una Zona De Libre Comercio Puramente Siempre Le costó mucho trabajo Aceptar De que tuviera Una parte Política De integración Política Incluso No aceptó Delegar Su soberanía Monetaria Conservó Su moneda La libra No aceptó Entrar en el espacio De Schengen Que permite La libre circulación Dentro De De Unión Europea Y sobre todo Por esta Influencia Muy fuerte De 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 Este No Aceptaba El aspecto Que todavía Existe Y Hasta hoy Aunque está en Peligro El aspecto Social No 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 Quería Aceptar La Desde luego Ponerse A El mismo Nivel De Protección Social Y con Los mismos Tipos De Sistemas Que El resto De Unión Europea Entonces Vamos a decir Que Las mismas Élites Empujaron A esta Salida De 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 Unión Europea En Una En Una Circunstancia De Crisis Yo creo Que si no hubiera Habido La crisis Que se Tuvo En 2008 2009 No se hubiera Llegado A estos Extremos En todo Caso La gente No hubiera Reaccionado De esta Manera Ahora Hay que Ver También De Que No Toda La Gran Bretaña Reaccionó Así Escocia Como ustedes Saben Votó Contra La Salida Y Irlanda Del Norte También Hay Fuerzas Progresistas Vamos a decir Tal vez Críticas De la Unión Europea Pero Progresistas Que no Acceptan Esta Salida Porque Se hizo Sobre bases Malas Es decir De que La Gran Bretaña Empezó A amenazar A la Unión Europea Con Su Salida Exigió Que se le Diera Por ejemplo Se le dio Un comisario Europeo Encargado De Finanzas Después Se le Aceptó Algunas Derogaciones Vamos a decir Estuvo Amenazando Incluso De que Iba a quitarle A los Ciudadanos De otros Países De la Comunidad Europea Comunitarios Como se dice Que les iba a quitar El acceso A los que Viven En La Gran Bretaña El acceso A los servicios Sociales Y También Se hizo Sobre la base De Una base De Xenófoba O sea Contra Todo Tipo Extranjero El Colegio De Sinaloa Presenta Una Cápsula De Ciencia El Huitlacoche Los Hongos Han sido Apreciados En Muchas Culturas Como Parte De Su Dieta Alimenticia Principalmente En El Suroeste De Asia Europa Y Mesoamérica Contienen Poco sodio Grasa Y Colesterol Así Como Buenas Cantidades De Minerales Y Proteínas En México Existen Unas 200 Especies Comestibles Entre Ellos El Champiñón Y Las Setas Uno De Hongos Hongos Tienes Más Hongos Homin Hongos H Favor Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha trabajado algunos proyectos muy interesantes para la Unión Europea y que, bueno, está de visita en Culiacán. Él es oriundo de nuestra ciudad, de Sinaloa, por supuesto, y también pues ha aprovechado la oportunidad, pues más bien nosotros hemos aprovechado la oportunidad de platicar con él sobre lo que está ocurriendo en la Unión Europea. Verdaderamente interesante lo que hemos escuchado ya en este programa. Lo invito para que siga con nosotros en los próximos minutos. Verdaderamente salieron por la derecha, pero muy a la derecha. Entonces, también además con algunas mentiras, porque, por ejemplo, los que estaban en favor de la salida, bueno, hay que saber de que Camerón, el primer ministro británico, llama al referendo bajo la presión de UKIP, el partido de la extrema derecha, que estaba subiendo mucho, políticamente estaba reforzándose mucho. Entonces, creyó él de que era una manera de que iba a acabar con el problema. Tal vez pensando de que iba a ganar el... Que se queden, que se pueda quedar la Gran Bretaña. No fue así. Y, bueno, los que estaban en favor de la salida prometían, por ejemplo, de que el dinero de que dan siempre cada país para el financiamiento de la Unión Europea, que lo iban a utilizar para la modernización del sistema de salud, lo cual fue una gran mentira. Fue un engaño y ahora la gente se está dando cuenta del engaño en el que estuvieron. En fin, es un mal síntoma de algo que está funcionando muy mal en la Unión Europea. La Unión Europea, como decía al principio, fue un proyecto interesante, pero es el fruto de un consenso entre socialdemócratas y conservadores. Pero a medida que las fuerzas socialdemócratas fueron entrando, que aceptando las ideas liberales, vamos a decir, con la aparición de corrientes como el Tony Blair y otros, Beltrón y en Italia, etcétera, etcétera, empezaron a aceptar una serie de cosas que antes la izquierda no hubiera aceptado. Y entonces el proyecto se convirtió en un proyecto que era más bien algo, para decirlo de una manera muy rápido, por los mismos criterios que tiene, es decir, respeto de un límite de los déficits públicos, no ir más allá en un nivel de la deuda, control de la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca se hizo la armonización de los sistemas sociales, en todo caso, no por el más alto nivel del que existían, sino que se empezó a desmalterar los sistemas sociales. El exigir el respeto de un límite del déficit introdujo la austeridad y fue parte de las razones que trajeron la crisis que conocemos. Se entró en una recesión de la cual está costando mucho trabajo salir, desempleo, cuando al principio en el 92, Jacques Delors había prometido 20 millones de empleos. Yo creo que no estamos muy lejos de los 20 millones de los desempleados. O sea que ha sido un fracaso en realidad, y la gente es lo que está rechazando. Lo peor de todo es que las élites, como se dice ahora, siguen insistiendo en que es la única vía, y la explicación que dan cada vez que pierden una elección es de que la gente no entendió y que les faltó a ellos pedagogía, que no explicaron bien. Es una especie de dogmatismo en el que estamos viviendo de la parte de ese consenso entre conservadores y partidos socialdemócratas. Y bueno, es lo que nos está ocurriendo también ahora en Francia. De hecho, el problema que vamos a tener con este reforzamiento de la extrema derecha, los niveles de abstención tienen que ver también con esta gran disilusión que existe y que hay que inscribir dentro del marco europeo. Maestro Amén, pues nos queda poco tiempo, pero muchas preguntas. Bueno, pues, quiero preguntarles sobre, digamos, el ciudadano común en Francia. ¿Cómo cambió o si ha cambiado algo sustancialmente a partir de los asuntos del terrorismo? Que quizá Francia, bueno, no quizá, sin duda es el país más golpeado en ese sentido de los de la Unión Europea. Y de alguna manera, bueno, en el resto del mundo, o por lo menos aquí en México, tenemos una imagen de una Francia multicultural de integración, donde independientemente de los dogmas religiosos que cada quien profese o que si no tiene ninguno tampoco hay problema, son aceptados, se pueden desarrollar vidas a partir de llegar de otro lugar. Pero los últimos dos años la inmigración ha sufrido un rechazo y la cuestión terrorista ha tenido mucho que ver quizá. Pero alguien que vive allá, que está en el día a día, que sale a la calle, que convive con los ciudadanos, que es un ciudadano más, ¿Cuál es la sensación? ¿Qué se está viviendo en Francia en ese sentido? Hay que recordar que la Francia de la época de Jacques Chirac, cuando él no quiso ir a hacer la guerra en Irak, era una Francia que tenía el beneficio de una gran autoridad en los países árabes. Desde que con Sarkozy, Nicolás Sarkozy, incluso ahora con Fonso Abolando, se decide de participar en los conflictos del Medio Oriente, esta autoridad se ha perdido. Eso lo digo porque me parece que es esencial en esta cuestión. Nosotros nunca deberíamos haber ido a intervenir. Eso es una cuestión. Segunda cuestión, hay que recordar el pasado colonial de Francia. Nunca desapareció el sentimiento colonialista, como se dice, el colonialismo en las cabezas de las gentes. Y siempre existió un grado de racismo, a veces inconsciente, a veces simplemente en el discurso de las personas. Pero esto se vino reforzando, desde luego, por... Claro, por el terrorismo se ha reforzado, pero también porque es la población inmigrada la que más sufrió de las primeras crisis que hubo en Francia. Y los primeros que mandaron al desempleo fueron los inmigrados. Entonces, hay generaciones que han conocido a su padre, siempre desempleado, pero el abuelo también fue desempleado desde hace mucho tiempo. Son tres generaciones marginalizadas. Son chicos que son rechazados por sus orígenes, a pesar de que nacieron en Francia y que ya están ahí desde hace dos o tres generaciones. Y además, vamos a decir que padecen del racismo, del rechazo y además del desempleo. Porque muchas veces no se les emplea simplemente por su nombre. Esto ha creado un gran resentimiento en esta parte de la población y los ha empujado a una parte de ellos, minoritaria, extremadamente minoritaria, pero existe, a actitudes violentas. Y son víctimas justamente de esta gente que está buscando personas para participar en su proyecto terrorista. Los atentados que ha habido son gente que vive en Francia, que nacieron en Francia, que crecieron en Francia, y la mayor parte de ellos estuvieron en la cárcel, seguido por problemas que tienen que ver con el tráfico de droga. Pero que se convirtieron. Con los atentados ha habido, fue muy duro para todos, todo el mundo, sobre todo porque fueron, sobre todo, jóvenes los que murieron en los atentados. Se vive como una gran injusticia. Pero, al final de cuentos, los franceses no se han dejado amedrentar. No existe miedo. La gente tiene cuidado, desde luego. Pero, como decía antes, siempre hay esta parte de la población que es más sensible al racismo o a una actitud colonial, vamos a decir. Y es lo que se ha reforzado un poco. Esto ha reforzado a la extrema derecha. Eso está claro. Pero yo creo que puedo decir, sin temor a equivocarme, de que la gran mayoría de los franceses hacen la diferencia entre el hijo de inmigrado o la persona inmigrada, o de origen inmigrado, vamos a decir, el musulmán y los terroristas. Ahora, sí demostró el problema de que Francia tiene un problema con sus cuerpos de seguridad, pero esto, vuelvo a lo de antes, es el resultado de la gran austeridad que estamos viviendo. Decenas de miles de policías que se quedaron, o sea, que desaparecieron sus puestos. Los dispositivos de seguridad tienen un problema para trabajar. Entonces, hay que ligarlo también al problema económico del país. Pero es muy difícil vivir un luto como el que se vivió, pero no hay resignación. Maestro, obviamente, pues ha sido un verdadero placer platicar con usted. A mí me quedan muchas preguntas en el tintero. Yo sé que al público también, pero esperaremos una próxima visita a Sinaloa, a Culiacán, para ser más específicos. Y ojalá tenga entonces tiempo y disposición de acompañarlos de nuevo para seguir platicando de lo que sucede en el Inter, porque vienen las elecciones francesas, la Unión Europea sufrirá cambios para bien y para mal. Veremos la salida ya próxima del Reino Unido. Y bueno, veremos qué sucede y qué mejor que alguien que estuvo en Culiacán, que vivió en Culiacán, pero que tiene muchos años allá y que, pues, puede ver con mucha precisión, por su participación política y cívica, pues, todo lo que está ocurriendo y nos ilustra mejor. Ha sido un verdadero placer platicar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo les sugiero de seguir de cerca lo que va a ocurrir en Francia, porque es parte de la reconfiguración política de todo el continente. Algo muy importante va a ocurrir ahí. Fuerzas nuevas van a aparecer, otras van a desaparecer. Seguramente el Partido Socialista va a estallar en varios pedazos. Una nueva izquierda puede nacer, pero una nueva derecha también y la extrema derecha, más que nunca, va a estar ahí al acecho. Pues ahí está la recomendación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Le recuerdo que nos sintonizaron a través de las diversas radiodifusoras culturales del Estado de Sinaloa, que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, y que en esta emisión hemos escuchado una muy interesante entrevista con el maestro Obey Amend, mexicano, culiacanense para ser preciso, que ha dedicado buena parte de su tiempo, de su vida en Francia, que ya es de muchos años, a ser documentalista de algunos proyectos importantes de la Unión Europea. Nos ha platicado de lo que está sucediendo en aquel país donde él vive, pero también el Estado General de la Unión Europea, que se tambalea desde hace ya un par de años. Y bueno, nos vamos a despedir. También lo queremos agradecer su atención a este programa, invitarlo para que siga en compañía de esta emisora, también para que nos acompañe en la próxima semana, igual para que se sumen las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos, puedo acudir en la ciudad de Culiacán, a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80 mil, o también llamar a los teléfonos en la capital del Estado sinaloense 716 1046 y 716 1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información de nuestra institución tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico a coldesim.yahoo.com.mx También puede acceder a YouTube tecleando simplemente El Colegio de Sinaloa y va a obtener ahí un menú de más de 100 programas que han ya salido al aire, como este de Encurso, para que usted elija el que más le plazca y lo escuche cuando quiera. Ahí está la invitación, lo espero la próxima semana. Yo soy Gerardo Sornio y esto fue una emisión más de Encurso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue Encurso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con Encurso, el programa de El Colegio de Sinaloa.